Un hombre fue ejecutado a balazos en la colonia Artesanos de San Pedro Tlaquepaque. Los hechos se registraron en la confluencia de la avenida Prolongación Gobernador Curiel, a pocos metros del periférico sur, donde según testigos, la víctima de aproximadamente 30 años de edad escapaba corriendo al ser perseguido por los tripulantes de dos vehículos, quienes lograron darle alcance para luego efectuarle diversas detonaciones a corta distancia. Policías de Tlaquepaque a su llegada localizaron al sujeto tirado a la mitad de la avenida Gobernador Curiel y tras la inspección por parte de paramédicos, confirmaron presentaba dos impactos en cráneo y uno más en el tórax, por lo que ya no contaba con signos vitales. En el lugar se logró el aseguramiento de diversos casquillos percutidos de arma corta.